Mira, es que es un bicho que es lo que vinieron antes. Dios guardo esto. ¿Cómo que es puño amarrado? Espere usted que... ¡Ay! ¡No puedo! ¡Ay, Dios! Y si así lo dejamos... ¡No, suéntenme, suéntenme, por favor! Le decimos quién fue. ¡Primero está soltado! ¡Ay, bien! Espérense, espérense. ¡Ah! ¡Dónde es que van! ¡Ay, Dios! ¡Guau, es tu! ¡Ay, Dios mío, bendita! ¡Eso es de la pata! ¡Ay, no, vos! ¡Vá, vay, vay, vay! ¡No, guarde, guarde! ¡Va, estudia! ¡Ya! ¡Vaya, ven! ¡Mira! ¡Ay, Dios! ¡No! ¡Sóltale, jala, jala, lesa! ¡Dejalo, jala, lesa! ¡Va, va! ¡Mira! ¡Mira! ¿Y por qué me daban? ¿Y nosotros qué sabemos? Pero que... Este... José como que uno estuviera viejo y ahí va a ser el otro. ¿Quién no fuera viejo? José y Darwin. ¡Levanten, sí, usted, mírenme! ¡No, porque no lo hayan... ¿Y qué le pasó? Porque... Pero no creo que le pegaron. ¡No, si no dormidito estaba! ¡Ah! Pero imagínense... ¡Ah! Porque como dicen, se dormían siempre. ¡Pero es! ¡Elevántese! ¡Me agarraron dosis! ¡Pero! ¡Me las van a pagar! ¡Me las van a pagar! ¡¿Quién es dulce? ¡Ah! ¡Ah! A mí no me había dado ni uno, ¿verdad? ¡Pero no te... ¿Tú quieres coche, ¿no? ¡Hasta comiendo monte lo tenían usted! ¡Pero yo creo que... ¡Ya no te he dormido! ¿Y ustedes para dónde iban? ¡No, no! ¡Tú ya estás cierto! ¡Pero no les caiga! ¡No, más rango para no les caiga! ¡No! ¡Ahí en la farmacia ven de partidas! ¡Pero es que se bajaron! ¡Pero ya! ¡Pero ya! ¡Pero ya! ¡Pero ya! ¡Pero ya... gracias por que me soltaron no hombre ya sabes no soltamos no yo estoy agradecido con usted no se preocupe aquí estamos ya se ha dicho le quitaron muchas veces no leen esto me la van a pagar al chiquitín maje la van a pagar no se mira esta ya se muero ahorita se van viviendo que barbaridad ya le estoy hablando ya me imagino si era de ser de esta junta no me hable tan fuerte no me la miento que ando que yo ya te la miento que hay una sopa hola 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 así que no estoy hablando pues no decirle que ya me retiro de trabajo y ya voy para mi casita nuevamente ya retira el trabajo entonces no que no lo estoy convirti no lo estoy convirtiando no lo estoy convirtiando si señora que no se siente que era mi retiro que pésima le comití aquel día se fue de antes yo le dije yo le dije que tenía dos chimpayates señora va a hacer conserva estos días señor ahora sí que está hablando ay señora mire yo le voy a pedir si quiera un plato de conserva porque yo chimpayate de los chinos los chimpayates son mis niños mis chimpayates ella le dice a los niños de ella yo le dije a ella yo le dije a ella yo le dije a ella usted confía en esta india tampoco me ofenda que yo sea riquitiñina yo le dije a ella no a esta a esta dama yo no te voy a coger yo estoy seguro le apuesto y le gano que ella no traía nada en esta cesta cuando venía de allá cuando venía de allá siempre anda riquitigosa yo aquí quiero ver déjame hacerle una inspección Don Varela va a querer que le haga o no le haga déjela oye señora déjela que le haga una inspección dale la inspección y se comparenla yo soy una reteidia pero es que timbrada mire señora lo que llevo esta ya la cortamos de su guayabal en la refre ya estaba ay señor no esa es mentira yo estoy llevando siempre para y esta manzala te marca ay señor yo siempre no le haga caso a este hombre no le haga caso a este hombre mire señor dice ahí como una india va a darte esas cosas en la taba si señor yo la compre con el fiesto que me da el patroncito usted ni una vez le ha pagado si señor el día me dio un poquito señor ni una vez le ha pagado Tom Varela diga la verdad no le ha pagado no yo no le he pagado no yo no le he pagado que gracia yo le dije le voy a pagar que estas galletas son las de la que la de su amante mire la diana ve señor el señor tiene un amante que la diana es de su amante no le ha pagado no me estoy agarrando por lo cuerno que no sabe de donde viene la vaca no si no va a caer a la tina cuatrocientos no potre no va a estar no le ha pagado mire señor esa es la que me esta haciendo mire si me da la mi calle a baile la voy a echar la voy a echar la madre la voy a echar no le ha pagado mire señor este muchacho que te haga yo que usted no confiaba en ella me deja hablar este hombre yo que usted no confiaba en ella porque dice que ya le pagó y ni le ha pagado bien señor ese día no se si usted no hubiera tomado mi viejo le doy porque se vaya en el bus y yo guardando los pisitos no me voy en el bus no quedo pato a mi voy para borrar eso usted mucho lo toma no se cuesta ya tiene embarazada también como en esa borrachela esa borrachela bien señor no yo nunca lo haría yo reparto el respeto vea se empezó agarrando y después cuando la toma después usted se encuentra todavía no no ya tiene idosa si yo con el petrocito quiero hablarlo como sea se retira no señor no señor yo le quiero decir ya yo quiero venir pero pero quiero decirles que si mañana puedo ir mis chimpayates porque hasta allá y acá no me los quieren tener allá donde me los quieren y me dicen que va a tus chimpayates por allá y yo quiero decirles que mi demonios pero vayan a ser mañosos espere mi niña pues ella ya está ahí ya está ahí la niña la chimpayana ya está muy grande y ella puede ayudarme a hacer oficio ya sabe hacer ya sabe hacer ya salgo doctor no se ha requetido mi tío bueno pues entonces si la verdad pues como le dije y allí cualquier oficito cualquier oficito cualquier oficito yo necesito allí buenas tardes ya suegra yo necesito déjeme que estoy platicando yo honestamente con ella este mire que va a meter repetido usted que necesite yo le voy a pagar créame que todo el trabajito que ella va a hacer gracias señor y si ella se pone en la fila va porque yo viendo que el trabajo lo hace bien y todo arreglado el patrón se grita pues yo le voy a aumentar el sueldo también gracias le voy a aumentar el sueldo a los muchachos a los chimpayatiles porque me dicen mucho porque mi chimpayate ya van a ir conmigo mañana ¿qué será? hacerle calles que no sea tan permitido no le diga sueldo es que dice que ya está agarrando a su persona si mi chimpayate está agarrando pero la niña ya nunca ha tenido novio va a tener una muchacha ella ella es una muchachon no está pensando usted ah usted pues como ya es esposa suya ya también a ver si no ya tiene otro chimp no hombre no hombre va como bajete la usted sabe que es un hombre de respeto si señor yo lo sé señor hasta que le salen así hasta ahí pierde respeto no mire señor mire señor no sé qué hacer yo estoy platicando con mi patrón usted nos ha remitido yo soy el caporal si me ha nombrado si señor usted es el caporal si coch Regierung si si vamos a echarle otra entonces nosotros ya lo vamos ya se retira si lo retiramos ¿no puede ser ahorita? si Sí, hombre, sí, lo puede traer. Gracias. Bueno, bueno, está bien, hombre. Bueno, pues. ¿Por qué está Laura? ¿Por qué la amarraron? ¡Laura! ¿A qué te llamaron? ¿Por qué me amarraron? Yo creo que por eso me amarraron. Porque creen que yo anduve ahí conspirando porque la bicha se ha desaparecido, ¿verdad? ¡Déjase por aquí, ven aquí! ¿Quién está desaparecida esa urleta? ¿Y no me mire así? ¡Sí! ¿Y no está desaparecida ahí? ¡Sí! ¡Desaparecida! Más que más me cae así. ¿Cuál? Deja Laura, pero me cae más mal la otra que anda con ella. ¡La Mariela! Déjame yo ir así. Sí, esa tal Mariela. ¿Qué? Los que no saben vos. ¿Qué? No sé yo. Los que no saben vos. Es que la Mariela es esposa. ¿Qué esposa suya? Si fuera su esposa, se comportara como una mujer de hogar, no como una chiquilla. ¿Qué esposa? Que por cierto, agarre un poquito. O sea, agarramos el pelo. Ah, te agarraron el pelo, ¿no? Sí. Es que viera, es que me cae tan mal usted, que... A la Olga le cae mal, porque le dejó una gran penteada. Ay, ya vas vos igual que ella. Es que esa es la vieja. No es presumible. Y que es algo suyo. Es algo suyo ahí. No sé qué les pasa eso. A ver. Mire, compórtese que se igual que ella. Yo me voy a querer pegar a mí. ¿Tú? Pero o sea... Voy a estar a la Mariela. Écheme la camiseta. ¡Mariela! Ajá, venga. Aquí lo espero. No, pero... Venga, sí. Al ring. Al ring. Al ring. Pues sí, siguiendo con el tema. A creer que... La andan, la andan conmigo, porque yo lo pongo aquí. 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 ¡Ahhh! Las vaquitas valen 190 dólares. No, ya hagas. 40 dólares. ¡Ay, mil! En mi cuenta, ¿puede ser? Sí, porque... ¡Ahhh! Con razón. Yo y ese rumor. Sí, yo y... Y yo y... A mí me cae una culpa. Sí, yo te lo acierto. ¡Ay! ¡Él fue! Los vaquitas fueron... O... Para que vean que andan a dar cuidado. Ahí anda el puño. ¡Ajá! ¡Mil vacas! ¡Mil! ¡Mil vacas! Bueno, hay una vaca que no hay años. ¿De todas las que me llevó? Sí. Se acabó el negocio. ¿Cuál es lo que están haciendo? No. Es que... Es que... Es que... Necesidad, pero parece hay trabajo. Sí. Sí, pero vos qué, pues... No, cualquiera... Cualquiera... Admiten allí los trabajos. Bien. ¿Don Varela? Ay... Ay, me he dejado ese señor por culpa de esta mujer. Va... Va... Ahí va pues. ¿Y qué, pues? Yo te voy a echar a la Mariela. ¡Échamela! Échamela. ¡Acá el día! Hasta como usted puedo. ¡Mariela! ¡Ay! ¡Se va a ir, pues! ¿Ah? ¡Vengase! ¡Venga! Para que vea la pelea que usted dice. No. Va a buscar a la mujer. Va no pudiéndose sentir el sol. ¡Ah! ¡Mañoso! ¡Mañoso! ¡No babatas! ¡Mañoso! Qué necesidad. Podrían no trabajar. Ahí está de huevón. Por andar. Para creer que cosa es de quedarse dormido ahí. Así está. Pero por una parte está bueno. Los que le hayan hecho. Los que le hayan hecho. Ahí está. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. Mariela. ¿Qué le pasa que me está buscando? ¿Ya la andaba buscando? Ay, aquí está la secuestrada. Secuestrada? Secuestrada, sé. esta charraleando y despues como no llegue a dormir a la casa y de cuentas de las cosas mire Mariela te traigo una noticia pero que digo noticia Mariela esta bien ahorita dígame de que se trata de que me trae noticia mire dice esa muchita una bicha esta bien ahorita todavía andan por aqui mira el agua y eso no es nada y le manda un recado le manda un recado que quiere esa mujer conmigo y me estuvo contando a mi dice que le pegó una penca a Mariela usted se dejó pegar de esa bicha ay dios yo le he dado una que se muere yo pensé que la había dejado toda vez quebrajada que se dejó pegar mire la bicha me dijo la bicha la agarre del pelo asi la arrastraba la arrastraba y ay dios mire este crudo no se la he hecho toda no le he hecho toda la fuerza y si se hubiera puesto también la frente a la bichita tostada que anda con ella mire tambien a mi Laurita no me la insultan a mi a donde esta vamos a buscarle Laura a donde esta a donde esta no espérense que dijo mas todavía que mas dijo y 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